Excelente, bueno, súper. Listo, entonces, a partir de este momento estoy grabando la clase. Nada, bienvenidos. Vuelvo y saludo a José, a Evelyn, a mis hermanitos bonitos de allá arriba, a Dominic, a Mariana, a Valentina y a Nazaret Mesa. Bienvenidos. Les agradezco mucho a ustedes y a sus papitos por tener la disposición de conectarse. Gracias por su fe. Esperemos que podamos vernos muy pronto, en vivo y en directo. Les cuento a los papitos, allá en el colegio pues trabajábamos en los computadores y trabajábamos diferentes programitas. Trabajábamos Pipo, Pipo Chupo, que era un programita para aprender las letras, los números, los colores, aprender a manejar el mouse, hacían rompecabezas y trabajábamos otros también para colorear. Entonces, digamos que estas eran las actividades, también trabajaban con tablets y pues les gustaba mucho jugar. Además, para jugar no toca dictarles ninguna clase, saben jugar muy bien. Bien, el día de hoy tengo preparadas dos actividades. Entonces, la primera es un cuento, un cuento con unas preguntas. Entonces, la idea es que escuchemos el cuento, que escuchemos el cuentico y una vez lo vayamos escuchando y lo vayamos viendo, pues vayamos respondiendo unas preguntas. ¿Listo? Voy a compartir mi pantalla para que lo podamos ver y lo podamos escuchar. Y bueno, listo. Vamos a ver cómo nos va con este experimento. Esto es nuevo también para mí. Este es un cuento, no sé si han escuchado alguna vez. ¿Se han escuchado este cuento? ¿Han escuchado el cuento? Este cuento nos hace unas preguntas. Ya los voy a poner en silencio para que todos podamos escuchar. La autora, tengo casa, Choco. Bueno, este cuento se llama Choco, encuentra una mamá. Hace parte de una colección de cuentos cortos bien bonitos. Pues trae un relato, entonces toca escucharlo concentraditos y voy a hacer una serie de preguntas en relación a ese cuentico. ¿Listo? Voy a silenciar sus micrófonos. Cuando el video se pause, cuando el cuento se pause, activan sus micrófonos y me ayudan a responder. ¿Listo? Les voy a apagar sus micrófonos y ahorita cuando yo pregunte, activan el micrófono y me ayudan a responder. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos. Vamos a tratar de hacer este experimento de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, entonces... Encuentra una mamá. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá. Pero, ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Bueno, entonces actúen sus micrófonos y ayúdenme a responder esa pregunta. Esa pregunta dice, ¿crees que la jirafa es la mamá de Choco? ¿Sí o no? No. ¿No? Bueno, ahorita me van a decir por qué. ¿Por qué creen que la jirafa no es la mamá de Choco? Porque tiene manchas cafés. Ande. ¿Qué parece? ¿Qué manchas cafés? Es porque no se parece. ¿Por qué no se parece? No se parece. Bueno, listo. Sí, le entienden su micrófonos. ¿Y qué más? Dime. Porque el pájaro tiene manchas azules. La jirafa es muy grande. Es amarilla. Pero el pollo es amarillo, el Choco es amarillo, la jirafa es amarilla. Lo que dices es que tiene manchas azules. Bueno, listo. Pero la jirafa no es un pájaro. Ah, bueno, súper bien, bien, bien. Listo. De silencio en sus micrófonos, vamos a continuar viendo el cuento. Muy bien. Vea, dijo muy bien. Lo siento mucho, pero yo no tengo las alas como tú. Choco se encontró después con la señora pingüino. Señora pingüino, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Listo, chicos, activen sus micrófonos. Entonces hay una pregunta que dice, ¿por qué pingüino no puede ser la mamá de Choco? ¿Porque Choco es muy grande y peludo? ¿Porque el pingüino no tiene mejillas grandes y redondas como las de Choco? ¿O porque pingüino es muy chiquitico? ¿Porque el pingüino no vuela? El pingüino no vuela, bueno. ¿Y qué más? El pingüino no vuela. ¿Pero el pingüino tiene pico? ¿No se parece? ¿Porque el pico. Y tiene pico. Sí, tiene un pico. ¿Y si tiene pico no podría ser la mamá de Choco? ¿La señora pingüino? No, no, no. No. No, no cree. No, ¿porque el pájaro es el color amarillo y el pingüino es el color blanco? Correcto, porque no tiene el mismo color. Además, ¿porque Choco es como qué animal será Choco? Negro y blanco. Ah, el pingüino es negro con blanco. Entonces, ¿por qué el pingüino no puede ser la mamá de Choco? ¿Porque es muy grande y peludo? Porque el pingüino no tiene mejillas grandes y redondas como la de Choco. Además, el pingüino era de otro color. Bueno, vamos a contestar este. ¿Porque el pingüino no tiene las mejillas grandes como las de Choco? Ay, muy bien, mira. Ahorita miramos, viene el pingüino. Sigamos. Lo siento. Ay, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se encontró después con la señora Morsa. ¡Ay, qué susto! Señora Morsa, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, mis pies no tienen vagas como los tuyos. Así que, no me moleste. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Por qué la señora Morsa no puede ser la mamá de Choco? ¿Por qué? ¿Por qué no se parece a Choco? Porque no tiene los mismos pies. Y tiene colmillos. Pero tiene unos cachetotes como los de Choco. ¿Sí viste la cara de la... ¿De la Morsa que era así cachetona, así como Choco? Pero no es un pájaro. Ay, pero no es un pájaro. O sea, la mamá de Choco tiene que ser un pájaro. Bueno, vamos a ver la historia. Listo. Entonces, ¿por qué la señora Morsa no se parece? Me dijeron que porque no tenía rayas en las patas. ¿Por qué? Y porque es grande. Porque es grande. Porque Choco es muy pequeñito y la Morsa estaba muy grande. Bueno, muy bien. La razón que le dio la Morsa es porque tenía las patas con rayas. Porque era muy grande. Muy bien. Continuemos. Pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso, recogiendo sus manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. Pon atención, mami. Uy, fíjate que Choco estaba detrás de un arbolito y vio a una señora Oso. Y la señora Oso, pues, al ver que la señora Oso no se parecía a él, ¿cómo crees que se estaba sintiendo Choco? ¿Feliz, con miedo, triste o asustado? Triste. ¿Triste? ¿Por qué crees que estaba triste? Porque no he encontrado a la mamá. Muy bien. No he encontrado a la mamá. Súper. Vamos a mirar qué pasa. Vamos a silenciar el micrófono y vamos a seguir escuchando. Ok, muy bien. Muy bien. Por eso se sintió tan triste que empezó a llorar. Papi, habla. Mamá, mamá. Necesito una mamá. Al final de la Oso se acercó corriendo para averiguar lo que estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? Estoy seguro que ella me abrazaría. ¿Ah, sí? Sí. Lo abrazó con mucha fuerza. Y estoy seguro que me cantaría una canción y que me alegraría el día. Y entonces, cantaron y bailaron. Juguemos en el campo con los animalitos, el hijo el que me gustó. Uy, bueno, otra pregunta. Con todo lo que hizo la señora Osa con Choco, ¿será que podría ser su madre? Ustedes, ¿qué creen? Sí. Sí, pero es de la madre. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque le cantó, pero besos. Le dio besos. Sí. Y bailaron. ¿Y qué más hizo? Le dio cariño. Le dio cariño, lo abrazó, ¿cierto? Le dio un súper abrazo. Sí, sí, pero es de la madre. No, yo también. Chocó, chocó. Aunque la mamá es diferente de Choco, podría ser la mamá porque la mamá le dio cariño, le dio besos, le dio un milón, compartió con él. Ah, bueno, entonces mira lo que dice la respuesta. Sí, porque a pesar que la señora Osa es diferente, hizo todo lo que Choco esperaba que quiera. ¿Listo? Oh, súper bien. Bueno, vamos a ver qué más pasa con la historia. Muy bien. Escuché. Listo. Vamos a seguir escuchando. Después de descansar un rato, la señora Osa le dijo a Choco. Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Pero si tú no eres amarilla. Además, no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Qué barbaridad! Me imagino lo graciosa que me vería. Bueno, mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana me pareció... ¡Mmm! ¡Exo! Bueno, súper. Yo sé que la mamá Oso le dijo que podía ser la mamá y... Y que aunque no se pareciera, pues le podía dar lo que una mamá le podía dar a su hijo. ¿Y a dónde lo invitó la mamá Oso a ir? A su casa. A la casa. ¿Y con quién se iba a encontrar? Con los hijos de ella. Con sus hijos. Con los demás hijos. ¿Listo? Bueno, aquí hay una pregunta que dice... Hagamos memoria. ¿Qué acciones le dijo Choco a la señora Oso que normalmente una mamá haría con él? ¿Bailar juntos? ¿Comer nueces? ¿Correr por el parque y besarlo? ¿O abrazarlo, besarlo y cantarle una canción? Bailar, Dino. Yo no escuché. ¿Abrazarlo, besarlo y cantarle una canción? ¿Correr por el parque y besarlo? ¿O bailar juntos y comer nueces? Bailar juntos, Dino. Bailar juntos y comer nueces. Bailar juntos. Bueno, a ver. O abrazarle y besarlo. Bailar juntos. O sea, pongamos la última porque te acuerdas que él lo abrazó, le dio besitos, le cantó una canción, pero también bailaron. Vamos a ver si es esta. Tal vez en la respuesta. Ah, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a ver qué sigue pasando. Bien, cacho. Escuchemos. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron las pasas de vista. Escuché. Coco, te presento a Ipo, a Coco y a Chancha. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. Bueno, ¿vieron la imagen? ¿Cómo eran los hijos de la mamá Oso? ¿Cuántos eran? Diferente. Tres. ¿Eran tres? ¿Qué animalitos eran? Yo. ¿Qué animalitos eran? ¿Qué animalitos eran? ¿Qué animalitos eran? Un cocodrilo, un cerdo. Un cocodrilo, muy bien, un cerdo. ¿Y qué más? Bueno, estaba Choco, que es un pollito. Un cerdo. ¿Solo habían dos? Bueno, ¿cuántos eran? Dos. Ay, un rinoceronte, muy bien. Entonces eran, ¿cuántos hijos en total tiene ahora mamá Oso, incluyendo a Choco? Tres. Cuatro. A ver, contemos. El hipopótamo, uno. Tres. Cocodrilo, dos. Choco, tres. Y el cerdito, chanchi, cuatro. 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 Gracias porque yo no me había dado cuenta que eran todos esos. Súper. Cuatro, vamos a ver. Muy bien, cuatro. Súper. Vamos a seguir viendo. La señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de Oso. Y Choco. Uy, ¿qué pasó? Bueno, dice... Ah, bueno, aquí hay una pregunta matemática. Entonces ahí vimos que la mamá Oso abrazó a sus cuatro hijos, ¿no? Al cocodrilo, al hipopótamo o al rinoceronte. No, era un hipopótamo. Al cero. Al cerdito y a Choco. Al cero y al rinoceronte. Ok, entonces mira que aquí hay una pregunta. Bueno, tal vez está un poquito difícil, pero vamos a mirar. ¿Qué operación tendremos que utilizar si queremos saber cuántos pedazos de pastel quedan? Si tenía diez pedazos, hizo una torta de diez y repartió cuatro, ¿cuántos quedarían? ¿Qué operación toca hacer? ¿Una suma, una resta? Seis. Seis. ¿Una resta? Una resta. Muy bien, siempre porque tenemos todo el pastel y le quitamos los cuatro. Hay que hacer una resta, súper, el que dijo resta. Y sí, claro, si le quitamos cuatro nos van a quedar seis. Bueno, no se preocupen. Yo sé que ustedes todavía no saben restar, pero gracias a los papitos que los están ayudando. Muy bien. Bueno, vamos a pausar, mira. Mira tan bonito, dice, después de aquella fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de Oso. Y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Mira, ¿qué entendieron de ese cuento? Hay mamás que no son iguales, pero lo importante es el amor. ¡Ay, qué lindo! Sí, correcto. No importa si la mamá no es igual a mí, lo importante es que nos quiera mucho. Y que nos dé cariño, que nos dé amor, ¿cierto? Decir que madre no solo es quien tuvo el bebé, sino quien le da mucho amor. Muy bien. ¿De pronto otra cosa? Nos van a querer. ¡Años! Muy bien, porque mire, esa mamá tan grande, era diferente, pero le daba mucho amor. Muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Eso fue una? Sí, sí. Ah, bueno, mira. Mira, aquí es la reflexión final, los mensajes del cuento, que es lo que les estaba preguntando. No estamos en clase. La familia, pues, no depende, aunque Choco es diferente y la mamá era diferente, le dio mucho amor. Muy bien, chicos, yo los felicito. Y esa familia era una familia muy diferente, ¿no? Eran todos animalitos diferentes, pero se querían mucho. Entonces, eso es lo importante, lo importante de este cuento. Bueno, voy a volver aquí a verles la carita, a ver. Oh, súper bien, chicos, ¿les gustó el cuento? Sí. Sí, sí. Créanme que... Sí, pero sí. Que hacer clases por aquí no es nada fácil, pero me pareció muy bonito el cuento. Entonces, yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp, les voy a mandar un archivo con el cuento para que lo tengan en su casa. No, este, porque hay video también, pero, bueno, les voy a mandar el libro y el video para que lo tengan, ¿listo? Hay un libro y hay un video, el cuento de Choco. Muy bonito, nos deja una enseñanza bien bonita. Y les voy a recomendar también, les voy a recomendar también otra página para que hagan en la casa. Si de pronto no la pueden imprimir, pues, bueno, pueden trabajar en la misma página. Esta página está disponible para trabajar en el celular y para trabajar en el computador. Listo, la pueden trabajar en ambas plataformas. Entonces, les voy a mostrar la página. Hace ocho días vimos la paginita de arbolabc.com y hicieron las actividades del lorito. Pero hayan unas actividades bien bonitas. Agradezco mucho a los papitos que enviaron las actividades. Como a Dominic, que me envió unos trabajitos muy bonitos. Y todos los que me enviaron por ahí foticos trabajando con el jueguito. Como Matías. Bueno, Matías también vi un videito por ahí bailando. Y los he visto muy activos y bailando con sus papitos. Eso me encanta. Yo también hice el video. Eso, muy bien, Mariana. Súper bien. Entonces, perfecto. Les voy a mostrar la paginita. Les recomiendo unas últimas actividades. Y les mando a los que no se conectaron una copia de este video. Una vez lo suba a YouTube. Yo todas las... Hola, Matías. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo te va? Bien. ¿Listo? Súper bien. Bienvenidísimo. Ahí te vi bailando. La canción del cocodrilo Dante y de los animalitos. Muy bien. Vi varios videos. Los felicito. A Nazarín también la vi, creo. A Dominic. Bueno, ahí hubo varios. Y a Dominic que me hizo las guijitas muy, muy bonitas. Bien. Y Evelyn. Bueno, Evelyn ahí va a trabajar. Bien. Entonces, les voy a mostrar la página. De pronto para que en compañía de sus papitos esta semana puedan trabajar. Y puedan ver esas actividades que son bien, bien bonitas para ustedes. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y les voy a tratar de mostrar la página lo más cerquita posible. Bueno, entonces, bueno, por aquí alguien me escribió en el chat. Profe nos saca de la aplicación. Ah, sí, Dominic. A veces pasa. Cuando se baja mucho la señal, se sale. Les quería preguntar. ¿Ustedes han trabajado con la herramienta de Zoom? Por la herramienta de Zoom. No. Por la herramienta de Zoom se trabaja muchísimo mejor. Se escucha más claro y se ve más claro. Pero, pero bueno, esta es la plataforma que nos da el colegio. La próxima hacemos la prueba si nos podemos conectar con Zoom, que es otra herramienta chévere. Y se pueden hacer más cositas allí. Bien, chicos, entonces les voy a compartir mi pantalla. Les voy a silenciar un momentico el micrófono. Les voy a... Bueno, les apagué los micrófonos. No es que los esté cayendo, sino que hay mucho ruido. Entonces, para que me puedan escuchar mejor, lo silencie. Si alguien me quiere hablar, abre el micrófono y aquí lo escuchamos. Listo. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantallita y les voy a mostrar la página que quiero que utilicen. Esta página que quiero que utilicen se llama... Bueno, ahorita hacemos otra actividad que tengo por ahí. La página se llama Hello Kids. La voy a poner más grandecita para que ustedes la puedan ver. Esta página también es muy interesante. Mire, la voy a poner grandecita para que vean el nombre. La página se llama Hello Kids. Hola niños, en inglés, ¿no? Hello Kids es una página súper chévere. Ustedes la buscan en internet como Hello Kids. ¿Listo? Yo igual voy a poner un video al finalizar esta reunión en YouTube. Y se los comparto al grupo del WhatsApp con la propia Delia. Y les comparto el cuento de Choco, el video y un material descargable que está aquí para que lo puedan trabajar. Bien chicos, cerramos la lupa. Listo. Que está muy grande. Bueno, esta paginita es muy chévere porque tiene varias cosas interesantes. Lo voy a acercar un poquitico. Me gusta porque tiene estos dibujos para colorear. Tiene dibujos para colorear y ya les voy a explicar cómo colorear un dibujito en Hello Kids. También a los que les gusta dibujar, tiene dibujos para que los niños aprendan a dibujar. Tienen actividades, manualidades para recortar. Y obviamente tiene la tan anhelada diversión de los niños. Hay artísimos juegos gratuitos, bien divertidos. Pero también encontramos lecturas y cuentos infantiles. ¿Listo? Y aquí no saqué el de Choco, pero podemos trabajar estas cositas. Listo. Vamos a comenzar viendo los dibujos para colorear. Entonces, cuando ustedes se metan a la página o sus papitos se metan a Hello Kids, van a meterse en dibujos para colorear. Es una actividad que desarrolla la motricidad fina. ¿Qué es eso? Es esa capacidad que los niños tienen de coger el mouse y llevarlo a un objeto y pintarlo de un color. ¿Listo? Esa es una actividad que deben desarrollar los niños. Y los que están con celular, pues también tienen que colocar el dedito y pintar. Entonces, también fortalecen la motricidad fina. Bien. Para trabajar dibujos para colorear, deben darle clic en esa paletica con ese pincel. Entonces, ustedes le dan clic ahí. ¿Listo? Y... No, hay que descartar. Ahorita... ¿Qué es el de Luz? Una vez terminan el video, se meten a la página y la exploran. Entonces, en dibujos para colorear hay mucho. Ustedes comienzan a bajar y se van a encontrar con que hay dibujos. Pero... Para abajo, miren, abajito. Hay dibujos de películas de Disney, dibujos de fiestas. A las niñas pueden colorear Barbie. Pueden colorear Barbie. Hay dibujos de películas para colorear cargaritos con números. Bueno, ahí... Y hay muchas categorías. Mira, abajito hay personajes, la exploradora, deportes, juegos. Bueno, en fin. Hay muchísimos dibujos. ¿Listo? Mire, aquí abajo hay de todos los dibujos. Voy a escoger un dibujito para que ustedes vean cómo deben colorear. Por ejemplo, voy a coger... Voy a coger a... A ver... Cojamos este muñequito del Hotel Transilvania. Entonces, ustedes simplemente le dan el dibujito que quieran colorear. Sale esta pantallita azul. Y presionan el botón verde que dice color. ¿Listo? Ahí. Y ahí comienza a cargar la imagen. Estos juegos son muy chéveres y son muy divertidos porque se pueden trabajar en toda la pantalla. Bueno, bueno, algunos vienen... Como son páginas gratuitas, algunos vienen con videos y con publicidad. Pero miren, lo pueden poner en pantalla completa. Ahí estoy moviendo yo mi flechita. Bueno, se mueve tal vez un poquitico lento. Pero este juego se puede poner en toda la pantalla. En pantalla completa. ¿Sí ven? Tan bonito. Y en la parte derecha tiene un marcador, una crayola, un... Bueno, como otro, otro, como un plumón. Esto es como un pincel y trae un marcador. ¿Listo? Ustedes pueden colorear, por ejemplo, con el marcador. ¿Listo? Entonces, con la ruedita del mouse, con la ruedita del mouse o con el dedito, si está en un celular, puede subir y bajar los colores. Hay bastantes colores. ¿Sí ven que dice mueven los colores? Pueden subir y bajar los colores. Entonces, ¿qué deben hacer? Cogen el color y le aplican, por ejemplo, en el cabello. Bueno, creo que este personaje es bueno, ¿cierto? Tiene el cabello amarillo. A la chica, ¿de qué color le pintamos el cabello a la niña? ¿De qué color tiene el cabello a ella? Negro. Negro. Listo, vamos a aplicar. ¡Negro! Listo. Ay, espere, espere, que la embarré. Deshacepo. Negro, listo. A ver, acá. La azul rosa. ¿La qué? La azul rosa. La azul rosa. A ver. A ver si hay un color más clarito. La azul rosa. ¿Qué le aplico de la blanquita? Bueno, color rosa. Listo, color rosa. ¿Hay rosa? Sí, ¿a dónde le echamos rosa? Mira los corazoncitos. ¿Y qué color le echamos al fondo? Ustedes lo van a pintar bien, bien bonitos. ¿Listo? Le van a echar unos colores increíbles. Le van a echar de ropa al vestido. Ustedes van a pintar bien bonitos. ¿Listo? Listo, simplemente le pido a los colores y ya. ¿Cómo es? ¿Cómo es la universidad? El bracito. Me falta pintar con la mano. ¿Listo? ¿Y qué más nos falta pintar? La camisa del mar. La camisa del mar. La camisa del mar. Vamos a pintar bien la camisa. La camisa del mar. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama ese personaje? Usted lo crea como... Bueno, mira, bueno, algo así. Y así ustedes deben pintar más bonito porque ustedes pintan más bonito. Hola, profesor Camilo. Hola, ¿con quién hablo? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Listo? Bienvenida. Vamos aquí pintando. ¿Listo? Mira. Ay, se me pintó el pelo de otro color. ¿Listo? Mira, miren tan bonito que nos quedó nuestro dibujo. Eso ustedes me lo tienen que pintar. Ojalá pueda mandar una foto, un video de cuando estén haciendo estos dibujitos. ¿Listo? Para cerrarlo, para cerrarlo, le da aquí los cuadritos. Nuevamente, en este cuadrito, lo pueden imprimir, lo pueden descargar. Bueno, aquí lo han hecho. Lo que se empieche. Y hay muchísimos dibujos. Listo, profesor. Hay muchos dibujos. Hay muchos dibujitos. Hay pasados muchos dibujitos. Miren, ahí... No, bueno, les voy a mostrar estos que son dibujos para aprender a dibujar. Bueno, no son para ustedes. Pero el que le guste dibujar, ojo. Aquí el que le guste dibujar dice dibujos para niños. Y, por ejemplo, vamos a poner esta muñequita. Hay videos que nos van a enseñar cómo se dibuja. ¿Listo? Entonces, hay unos videitos que nos van a mostrar cómo se hacen los dibujos. ¿Qué pasa si sigues tu instinto? Cree en tu forma única de quitar. Tienes un punto de artear hobbies a tips. Con un sistema flexible. Que pase la propaganda. Ok, dejo propaganda. Momento, que ya va a terminar. Listo. Entonces, esta es la pirata Sarina, se llama. Y ahí nos enseñan a dibujarla. ¿Dónde tenemos? A ver qué... Ahí nos enseñan a dibujar a la pirata. Yo sé que es un... Una técnica más difícil. Porque lo hacen sobre una pantalla. Pero... Bueno, de pronto, los que les guste dibujar, mira, hay dibujitos súper bonitos. Se pueden aprender a dibujar. ¿Listo? Se pueden imprimir en la hoja. Se pueden colorear. ¿Listo, profesor? No son para escribir ni para colorear. ¿Qué nos enseña cómo dibujarlos? Mira. Ustedes le dan clic en la hoja. Nos va a enseñar cómo se dibujan. Yo sé que ustedes están muy críticos, pero de pronto pueden aprender a dibujar. Lo pueden imprimir con punticos para que ustedes unan las líneas. Y luego le echan colores bien bonitos. Mira. Así con el lapicito. Se puede imprimir. Ustedes unen las líneas. Y tienen un dibujito muy bonito. Para que lo puedan trabajar. ¿Listo? Pero no ahorita, ¿no? Escríbelo. No, se tiene que ser por ahí. Listo. Y se puede imprimir. Voy a saber, mira, por dónde se imprimió. Bueno. Se puede dibujar. Se puede imprimir. Y se puede pitar. ¿Listo? Bueno, aquí se manda a imprimir. Aquí hay una opción para imprimir. Esperemos la verdad. Mira, aquí se imprimir las plantillas. Tú le das clic ahí. Y mira, ahí ya sale. Mira, sale el dibujito. Espérate, les muestro. Bueno, ahí es un dibujito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y se puede imprimir. Pero si quisieran imprimir a la pitufina que tenemos ahorita. La pitufina. Mira, aquí hay un botoncito. Bueno, por aquí hay un botoncito. Mira. No, pero este no lo tiene. No todos se pueden imprimir, pero la mayoría sí. Lo puedes saber. Lo puedes saber que aquí dice que hay uno para colorear. Mira, aquí está ya el de colorear. Y este sí se puede imprimir. Este sí se puede imprimir y lo pueden colorear. Es el trabajito que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces, página recomendada para la gente. Y esta sí se puede imprimir. Hay muchos que se pueden imprimir desde ahí. Mira, aquí ya. Clicca de precocidad. Que la hagas más. Y lo pueden imprimir. Ahora, el que lo pueda imprimir, perfecto. El que no lo pueda imprimir, no lo puede imprimir. Eso lo juegan directamente en el computador o en el celular. Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer esta última actividad para despedirnos. Yo estoy teniendo plaza. Voy a silenciarlos un momentito. Para que no haya tanto ruido. Y ya ahorita me abren el audio nuevamente. Listo, chicos. Entonces, vamos a terminar con esta actividad. Ya cuando yo les pregunte, me van respondiendo. Bueno, esta es una actividad que tiene unas caritas. Y ustedes me van a decir a qué emoción corresponde. ¿Listo? De pronto ustedes van a mirar las emociones. ¿Listo, profesor? ¿Listo? Bueno, esta niña que estoy señalando con mi flechita. Está esa niña que es como rubia, como bonita. Ella, ¿qué emoción tiene? Ella está como qué. ¿Será que está feliz? ¿Está brava? ¿Tiene miedo? ¿Está triste? ¿Qué será? ¡Brava! ¡Esa de mal genio! Está brava. ¿Está de mal genio? ¡Esa de mal genio! ¡Esa de mal genio! ¡Esa de mal genio! ¡Esa de mal genio! ¿Será que se ponen así cuando está de mal genio poniendo esa carita? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Bueno, listo. Correcto. Se llama tener ira, estar brava o de mal genio. Muy bien. Y este niño que estoy señalando acá. Está llorando. Está llorando. Y cuando uno llora está... Triste. Triste. Se tiene mucha triste. Está triste. ¿Por qué se puede poner uno triste? ¿Por qué se puede poner el ron? ¿Cuándo le apagan el televisor? Porque no me chupeta. ¿Cuándo le apagan el televisor? ¿Cuándo le apagan el televisor? ¿Por qué no le dan dulce? Ah, ¿por qué no le dan dulce? ¿Por qué no le dan dulce? Ok, muy bien. Bueno, veamos esta niña. Esta niña que está con los dedos, ¿cómo está? Nerviosa. Nerviosa. Está nerviosa. ¿Cómo es estar uno nervioso? ¿Está comiendo las uñas? Sí. Sí. Cuando uno ve algo que no le gusta. Cuando ve a uno algo feo que no le gusta, ¿qué le da miedo? Miedo. Le da miedo. Muy bien. Le da miedo. Súper. Bueno, vamos a ver a este niño. Ese niño que tiene el vaso tiene cara de que como que no le gusta. Que no le gusta. No le gusta el agua. Es que no le gusta. Algo le desagrada. No le gusta. No le agrada. Y agarra usted el teléfono. Bueno, aquí se quiere asco. Que le asco. Muy bien. Le asco. Así hace. Cuando hay algo que no nos gusta hacemos. Bueno, muy bien. Y estas niñas, estas que nos hacen falta, ¿cómo están? Que se están riendo. Así como ustedes. Están felices. Sonidas. Muy bien. Contentos. Contentas. Felices. Felices. Están alegres. Muy bien, chicos. Vean, sacamos cinco en esa prueba. Súper bien. Bueno, chicos, se nos acabó la clase de hoy. Les cuento. Espero que nos hayamos divertido y que haya tratado de... Sí, lo vamos a divertir. Espero que se haya divertido. Que les agradezco por haber escuchado el cuento, por haber compartido. Porque sus respuestas fueron... Sí, me gustó el cuento. Porque les gustó el cuento de Choco y Pollo. Y porque ya saben que uno puede estar alegre. Porque tenía mamá. A mí me gustó mucho todo. Ah, bueno. Te agradezco mucho. Bueno, mis amores. Esto ha sido la clase del profesor Cárdenas. Sí. Es más fácil enseñar algo por aquí. Ya puedo hacer. Listo, la próxima clase les voy a enseñar una canción. ¿Listo? Sí, profe. Listo, chicos. Excelente. Entonces, papitos, muchas gracias por conectar. Chao, profe. Me despido de José. Chao, profe. Chao, José. Chao, Valeria. Gracias por conectarte. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Un abrazo. Chao, profe. Chao. Para los hermanitos que están ahí también. Chao, profe. Dios los bendiga y no se les olvide hablar con papito Dios esta noche. Hablan con papito Dios y le piden mucho de Dios. Que pronto los vamos a encontrar. Chao, mis amores. Dios los bendiga.